El sector tabacalero en actualidad emplea a más de 12.000 trabajadores. Es considerado el tercer rubro de exportación. Esperan finalizar este año con una exportación de más de 120 millones de dólares, afirma Sindicalista. En Nicaragua, entre los 15 mejores puros del mundo, los que mayores se consumen, 5 de estos puros que se producen por la mano de obra nicaragüense, especialmente en la zona del norte, son los mayores consumidores y una de las mejores marcas. 5 de las mejores marcas se producen aquí en Nicaragua. Estamos hablando de las 15 marcas mundiales. Casi se los da más de un 33% de las mejores puros se elaboran en este list. Podríamos decir también que este sector de puros no solamente da también trabajo porque es de la producción, es de la finca y probablemente esto genere alrededor de 50.000 empleos. Por las labores de la faena que hay que hacer en la finca con el tabaco, la elaboración, el secado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso podríamos decir que ha levantado la economía, especialmente de la zona norte, con la generación de estos productos de marca mundial y también ya dentro del rubro de las exportaciones del sector de zona franca, está ya dentro del tercer rubro. Así mismo anunció que próximamente se va a aperturar una empresa de tabaco en Tipitapa y se pretende generar unos 600 empleos. Una nueva empresa de tabaco piensa abrir aquí al lado de Tipitapa, ¿verdad? Para ser puro, ¿verdad? Entonces parece que ya también están buscando el área de Managua, ¿verdad? Me imagino por la mano de obra también que ya no hay en la zona norte, pues están buscando tal vez mano de obra aquí al lado de Managua, ¿verdad? Y supuestamente pues se va a abrir una nueva empresa de tabaco en Tipitapa. Noticias 12, Darlene Tellez.